En el día de hoy estuvimos recorriendo dos empresas que para mí está vinculado al destino de la Argentina, San Gotardo y Cauca, porque está vinculado a la visión de producir alimentos. Argentina, y este es un déficit de la dirigencia política, y yo no consigo a la política como la pelea entre los dirigentes. Es más, siento que es una pérdida de tiempo cuando los dirigentes se pelea unos con otros. Me parece que la tarea de quienes hemos abrazado a la política como vocación de servicio, y la vocación supone un llamado, es proponerle a la comunidad la visión que tenemos de país, de región, de ciudad. Y yo estoy convencido que Argentina muchas veces nos paralizamos y nos inmovilizamos porque discutimos las cosas que le interesan a los dirigentes para mantenerse en el lugar, para conservarse, y no discutimos cómo crecemos, cómo tenemos un horizonte de desarrollo. Y estas dos empresas familiares son modelo de las capacidades que la Argentina tiene, de la generación de valor agregado en origen, del aprovechamiento de la principal cuenca lechera de la Argentina, que se puede desarrollar la producción y la identidad de la producción en origen de los quesos de esta cuenca, que la elaboración del chocolate y que la venta directa genera valor agregado, genera empleo. Esa me parece a mí que es la agenda que Argentina debe discutir, cómo crecemos. Esa es la agenda que nos genera esperanza, donde la responsabilidad de cada uno. Si no seguimos discutiendo en una Argentina donde a nosotros nos echan la culpa de lo que hicimos mal y nosotros acusamos de las cosas que no vemos bien y en el medio está la gente con una tremenda incertidumbre y decepción, porque quizás los dirigentes políticos muchas veces nos olvidamos que por defender la camiseta, del otro lado hay personas que tienen problemas, que sufren y que esperan que sus dirigentes, sus representantes, le marquen el futuro.